feliz viernes primer día de adviento de calendario de blog más y tengo el pie que me muere un montón y me voy a la psicóloga ahora así que os iré contando vale os voy a contar esto rápido me voy a casa que viene Marta a comer y a dormir en casa así que hoy es un día movidito ahora os acompaño a pasarme voy ya porque viene y no voy a llegar luego os conto de la psicóloga porque acabo llorando bueno ya yo sé que he comido con Marta te iba a decir de todo pero Marta bueno que os iba a decir vale el plan de hoy es vamos a casa de Marta por ropa porque Marta se fue del medio de rojo y luego vamos al teddy que quiero comprar cosas para decorar la casa y luego vamos al mercadona por comida que nos falta comida en casa y luego pues Marta ya te regalos y lo queremos la casa y pintaremos un cuadrito que tengo por pintar uff coño hay muchas cosas que hacer hoy no bueno bueno mejor así que os vamos contando que si Marta vale no me gusta este color de pelo no me gusta me quiero mi negro Eva el Marte no veo vale se me hubiera avanzado por otro osea no es día eso estaba antes de que fuera hoy esto estaba antes que luego te ven tus amigos y sea mi culpa pues eso que le dije a Eva que este color mi color natural es un poquito más claro que este el amor chicos el amor no 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 voy a coñas mira voy a coñas bebeee que es una cabra bueno yo lo he hablado de la bolita ese que estaba puesto antes de que fuera diciembre yo lo siento me encanta navidad o sea es mi época favorita del año porque Halloween me gusta pero me encanta navidad porque dura mucho más pero empieza el día 1 no empieza el día 20 de octubre que la gente se le fue la olla me duele el brazo en verdad ya se me está cayendo y creo que hoy Marta va a cenar algo que le puede gustar mucho ya voy a pensar que vamos a cenar algo rico algo rico no sano vale vale, pues ya está chicos es el juego porque bueno, no sé, a ver con él en el teddy creo que no lo he grabado y no lo voy a decir porque mira pero me da miedo que Marta ahora mismo tenga la bolsa porque he comprado cosas de cristal por favor, Marta, dule ve porque es mi papá dule ve, cuyo sí gracias para hacer una compra de estos de los americanos vale que es que no nos hemos dicho nada porque me gusta mirar cosas y al final se me ha ido demasiado la olla mucho todo por hacer un regalo también y nada ahora vamos al coche a dejar esto a coger las chaves porque Marta se ha dejado el regalo el regalo el regalo que tenía que hacer en mi casa en mi casa en su casa se ha dejado el regalo que tenía que hacer en mi casa en su casa no puede ser bueno, quería que hacer un regalo en mi casa se lo he dejado en su casa ¿sí? lo he dicho bien y nada ahora os enseñaremos cuando lleguemos a casa todo lo que hemos comprado que poco no es no hay un regalo pero no es regalo entonces me da igual o sea, no es sorpresa, sorpresa hay uno que sí el mío sí, pero eso no lo voy a enseñar digo el otro claro, de los globos y todo eso lo voy a enseñar pero no voy a enseñar lo que hay dentro de la caja ¿qué caja? la que hemos comprado que al final no he metido nada un coño un coño un coño pero ahora iremos al mercado y la voy a llenar ahí voy a jajajaja 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 correr estoy lleno porque duerme sola y ahora y res nada me pesa el brazo hasta luego Amar también el peso de los brazos sí, ambos ilusión me ha desgastado por cierto a ver, no se dan a esta jersey pero sí jajajaja venga, explica no nada que en vez de darle al botón de tercero le doy al comercial y nos hemos ido para arriba ¿es que yo que he tratado mucho este ascensor? sí jajajaja bueno, por ahora Marta está aquí sigue viva y esta es nuestra compra de el Mercadora y le he vuelto a dar al botón que no tocaba vale chao ahora le damos hold vale os voy a enseñar la compra y mi hermano bueno, hemos comprado también helados pero mi hermano los ha metido ya en el congelador así que voy a enseñaros rápido lo que hemos comprado de Mercadona suavizante para el barroco y yo compro lo que me petece un montón estos cereales y estos otros cereales que los que me como a diario lo que pasa es que me petece más estos para algún otro día hemos comprado huevos pues patatas caldo de pollo que me hacía falta y acondicionador champú también y mascarilla voy sacando pequeños pequeños no son pequeños figues de queso que no te he querido creo que te lo dejamos cerrando guay salsa de ajo café que se que de uno que le va a gustar vale todo no hay ni un guan mantiene Fabi en mano hola chicos amigos de Marta esto de merluza que Marta quería pase a nada pan mismo que no nos quedaba yo pasé me tostaba por la mañana harina porque mañana Marta y yo nos levantamos pronto para hacer bollos bollos de chocolate olorsitos no se que ha dicho tortitas nocilla y su charla ay no voy vale estamos mañana y ahora vamos a enseñar lo que vamos a comprar el teddy pues estaba esperando a Marta porque no sabía que quería Marta o sea que querías enseñar que querías enseñar tú de nada que luego lo saben pues yo lo compro en el teddy 10 4 de estos porque no había 5 porque me encanta poner mantelitos vamos a ver una esta para mi eso no eso no se enseña no se ve esto para mi y he encontrado un par de cosas más que son regalos esto se enseña si si con Ina bueno Ina para ti veritas porque quiero poner veritas hostia que bueno el chaval del teddy que vamos le pasa algo diferente tío o sea es flipante ahora que si me ha dado la ayuda bueno eso que hemos ido y a las chicas de delante no se ve el papel y al final he empezado a decirme tío las máquinas no se que cuántas a ver si te sale el papel me ha salido el papel todo esto blanco que descojones por lo menos somos simpáticas empezamos ya te entendemos no se que somos majas ay las he enganchado ah eso es para Marta no? si para mi vieja tú sabes que se va a poner pero tú sabes que se va a poner si que se va a poner vale también he comprado estas locesitas que son regalos acaba de venir a ver a sus amigos parece que ha comido suches no no parece esto no me gasto 54 dólares en esta puta mierda hay cosas que no puedo enseñaros porque son regalos esto si no? si esto si para decorar la casa que me da un poco miedo con las latas y esto también para decorar la casa y esto es carne y esto para Marta también que se ha comprado también vamos a comprar el regalado este no también para Marta que eso no es y todo pasa guardo porque pasa lo que tengo pues sale el juego para pasar tu mano y así sale lo que es teu eso es teu si 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 es el mío es el mío y es el cápiz y es el cápiz y es el cápiz ¿no? ¿ya está? me ha gastado 54 dólares quería hacer un regalo aquí pero ya lo haremos bueno me despido voy a abordar todo esto bueno chicos con Marta por aquí haciendo cosas haciendo cosas me despido y digo yo soy vlog porque tengo que editarlo y subirlo aún así que hasta mañana ¿no? 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 ¿no?